La educación es la herramienta clave para que la comunidad gitana consiga la integración total en la sociedad. Un objetivo que se ha marcado la fundación del Secretariado Gitano con la puesta en marcha del programa Promociona. A través de esta iniciativa que hoy se ha clausurado, se ha logrado que un gran número de alumnos de etnia gitana superen la secundaria y accedan a la universidad. Los datos están cambiando porque conseguimos que de todo el alumnado con el que trabajamos, el alumnado gitano, el 80% titule o promocione de curso, o sea que es muy importante, eso nos muestra que realmente tenemos que tener programas que apoyen a estos jóvenes para que puedan tener las mismas oportunidades que otros. En este programa han participado en torno a 42 alumnos gitanos, 500 en toda Andalucía. El 80% de ellos están superando los niveles educativos con éxito, los que les permitirá su acceso a estudios universitarios. He terminado ahora un ciclo de grado superior de prevención de riesgos laborales y en septiembre entro a hacer trabajo social en la universidad. Yo creo que todos tenemos los derechos y oportunidades. Yo en mi familia siempre me he apoyado y yo creo que la comunidad gitana está para adelante. Y gracias a la asociación de secretarios gitano esto nos ayuda y nos aporta satisfacción para llegar a lograr el camino. Te quiero hacer como trabajo social. Este programa se centra fundamentalmente en tres zonas de la capital, los almendros, la fuentezica y pescadería La Chanca, aglutinando a un total de siete centros.